Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, señor. Edith, me consternó mucho desde el primer momento saber que estos elementos que fueron atacados y asesinados en Salamanca no portan armas, son elementos de tránsito, no tuvieron ninguna oportunidad frente a esta agresión. Así parece ser, señor. Estaban sobre la calle Avenida Sol de la Colonia La Gloria, seis elementos de calidad o de tránsito municipal de Salamanca, cuando estaban realizando un retén, los reténes comunes que hacen para verificar los vehículos, el pacífico de vehículos que pasó por el lugar, cuando fueron atacados los seis elementos, cinco fallecen en el lugar sobre la Avenida Sol, he dicho que tres cuartos quedan cerca. Edith, ¿la hora exacta de la agresión la tenemos? No, no, la hora exacta de la agresión no la tengo. No, pero fue hace no mucho tiempo, nos enteramos hace una hora, digamos estamos hablando de 11 o 12 del día. Sí, fue alrededor de las 11, 45 del día. Es un retén perfectamente normal, a plena luz del día, que solamente estaba verificando que los vehículos tuvieran su trámite de control de contaminación, la verificación precisamente. Es una zona transitada de Salamanca, ubícanos un poco Edith. Realmente eso, la Avenida Sol es una avenida prácticamente nueva, no tiene mucho que la inaugurar. Es un boulevard de cuatro carriles. Las autoridades, no tiene mucho que la inaugurar las autoridades, de hecho, es un paso obligado para la zona sur del área de Salamanca, señor. Pero sí es transitada, o sea, estaban pasando otros, podían haber estado pasando otros vehículos cuando ocurrió esta agresión. ¿Hay pistas? ¿Hay datos de en qué vehículo iban los agresores? De acuerdo a las primeras versiones, lo que nosotros teníamos es que es un automóvil picot, la que los había atacado. Una camioneta. Por lo que se usaron armas de alto poder, porque el poder de fuego fue alto, rafaguearon la patrulla de los elementos. Así es, bueno, parece ser que sí, porque los rafaguearon y en ese momento del ataque es cuando lesionan a los tres elementos, señor. De hecho, dos patrullas sobre las dos avenidas, se encontraba una en cada lado. ¿Un qué, perdón? Me repite, por favor. No te escuchaba, se encontraba al lado algo, dijiste. Sí, les comentaba que eran dos patrullas las que se encontraban en el lugar. Correcto. Una de cada lado, de hecho, una, este, hasta a lo lejos se le aprecian daños con la, presuntamente de las armas y con las dos, bueno, aparentemente una hasta lo que se alcanza a ver, por la distancia que nosotros pudimos acercar, es que estaban, las dos están dañadas, señor. ¿Las dos de policía vial? Así es, las dos de policía vial que estaban estacionadas, amagadas las unidades. Sí, un reten normal, de lo más común, que incluso no detiene a todos los vehículos, para algunos y a otros no, ¿no? Sí, de hecho, es trazar, dependiendo también si se ve que un vehículo tenga plata o no tenga plata, dependiendo, depende del criterio de los elementos de tránsito. Edith, el elemento que sobrevive, ¿cómo se encuentra? Se encuentra muy delicado. Muy delicado. Me imagino que no ha podido siquiera declarar. Sí, la, 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 la gente de la Procuraduría General de Justicia nos confirma que sí fue un ladrón muy, muy, muy delicado. Los cinco elementos que fallecen no alcanzaron a recibir auxilio, murieron antes de que llegaran las, las otras patrullas o las, o las ambulancias. Sí, la verdad, lo he dicho, los cuerpos quedaron, quedaron ahí en el lugar. Las autoridades, el municipio de Salamanca, ¿tienen ya alguna aparición para dar alguna primera reacción, Edith? Oiga, este, jefe, nada más que conversarle que estamos con el secretario del Instituto Guillermo, como en estos momentos estamos llegando, y va a dar la postura del municipio. Si gusta, lo escuchamos. Secretario del Ayuntamiento, adelante. Secretario del Ayuntamiento, adelante. Están realizando el operativo. Están realizando el operativo de rutina a efecto de hacer la verificación vehicular. Y alcanzaron a solicitar alguna ayuda, auxilio. Desgraciadamente, es información que va directamente a la tarjeta de investigación. ¿Pero cómo se llama? A mí me informó lo que es este, nuestro encargado vial, fue el que me informó de primera más. Son cinco viales asesinados y uno más, este, en la mazlaterra. pero se supone que están vivenizados? Fueron cinco elementos que perdió la vida en el lugar de los hechos. Un elemento más fue trasladado en código rojo muy grave de salud a un centro hospitalario. Desgraciadamente a esta hora nos informan que ya perdió la vida. Son seis elementos viales que perdió. ¿Cuáles tienen los números de los elementos? Ahorita de momento aquí a la mano no los tenemos. ¿Son oficiales? ¿Son viales? Son elementos viales aquí del municipio. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué protección les va a dar? Toda la ayuda que el municipio pueda ofrecerles se les estará dando a través de los gastos, de seguro, cualquier otra ayuda que puedan ocupar, psicólogo, etcétera. Nosotros estamos para brindarle el apoyo. Y van a solicitar este más por respuesta del ejército, del Estado. Porque ya se ha visto que está arrebatado el Estado. A pesar de ser el mando único, todavía atacan a estos seis elementos sin armas. El tema de seguridad pública nosotros día con día tratamos de incrementarlo. Así es. Nuestra solicitud siempre va a ser de tener mayor seguridad, mayor seguridad cada día. ¿Qué le hicieron? ¿Ya solicitaron la ayuda? ¿Más elementos? ¿Qué solicitaron? Nosotros como hemos solicitado lo que es el mando único, incrementar lo que son operativos, etcétera, fuerzas de Estado, independientemente también de la gestión que hizo nuestro gobernador del Estado con la venida de más militares e instalación de sus bases aquí en el municipio. Pero pues tanto los militares como el mando único no han funcionado, ¿no? Digo, después de todos estos hechos. Desgraciadamente no podemos soslayar eso, ¿no? Pero sí lo que podemos hacer es seguir trabajando. Nos levantaron la dirección de ataques y policías y agentes y hoy seis asesinados. Sí, es muy, muy lamentable que condenamos estos hechos. Es correcto. ¿Y para el rato se nos conforman a la hora a tener todo el apoyo del gobierno municipal? Sí, totalmente. Todo el apoyo que esté en nuestras manos para las familias se lo va a brindar. ¿Y los consejos ahora con estos tránsitos que se van a reportar, se van a cambiar para que sigan siendo atacados? Vamos a revisar la estrategia operativa en cuanto a la seguridad vial. En su momento se tendrá reuniones de trabajo con el encargado de vial ahí junto con el coordinador de seguridad pública para establecer las estrategias que tengan que seguir de aquí en adelante. La pregunta ¿Hasta el interino ahora de dar algún mensaje, alguna declaración que todavía no se ha disponible? ¿Tiene tiempo? Hasta el interino está atendiendo otros temas igual de relevantes e importantes. ¿Cómo se llama a ver especialmente estos temas? ¿Por qué los elementos de habilidad ya no cuentan con el arma que contaban a ellos? Muchos de ellos tienen suficiente deportación de armas y ya no cuentan con el arma. Porque en el momento que se firma el convenio con el mando único se entera lo que son nuestros elementos que voy a enviar a prestar el servicio con el mando único. En ese momento el ayuntamiento genera y crea lo que es el reglamento de el reglamento de 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 transporte de transporte entonces en ese momento dejan de ser elementos de seguridad vial es decir policías viales y ya se vuelven otra vez a lo que teníamos anteriormente como agentes de de agentes de tránsito precisamente por eso no era de policía sino era de agentes viales. ¿Qué era policía vial antes de que tenían la mayor es la modalidad después de que inundó a los puestos y afectados? Es correcto así cambió la modalidad dejaron de ser policías viales es decir dejaron de tratar el servicio como como policía preventiva para para dedicarse al servicio de vialidad y con este hecho los elementos van a portar con armas después de lo que acaba de suceder o no se los van a mover a permitir lo que pasa es que son elementos viales no son elementos de seguridad pública solamente el elemento de seguridad pública es el que tendrá contar con un arma y que esta seguridad pública actualmente la está brindando lo que es el mando ¿la gente bien? no no porque no es no es la función ¿y no se previó haber brindado un resguardo a los elementos de habilidad tomando en cuenta las condiciones de enfermedad que prevalecían aquí en Zamanca desde el siglo presencia por presencia de más único sí sí presencia de presencia de presencia no lo que pasa es que como operativo nada más es de revisión de lo que eso tiene lo que son verificaciones de licencias etcétera se va a revisar como documento se va a revisar la escritura dependiendo de las reuniones de trabajo para tal efecto Arnoldo acabas de escuchar al secretario del ayuntamiento Guillermo Maldonado no sé si te haga alguna otra pregunta sí lo escuchamos claramente pues consternado todavía desconcertado estos elementos entonces forman parte del mando único los policías viales también no los policías viales son a cargo del municipio cuando se hace el cambio del mando único o que el mando único llega y la seguridad pasa a manos del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública se lleva todos los elementos a los que pasaron los exámenes y a los que al final decidieron y te quedas con el Estado los agentes de tránsito que son los que no traen armas que hace desde hace algún tiempo los que tenían la licencia colectiva los mandaron hacia la Corporación de Seguridad Pública y solamente se quedaron con tránsito sin licencia cuando se da este cambio se quedan nada más los elementos los agentes viales pero no tienen licencia para portar las armas y por tanto no andaban armados y bueno pero por política también no están armados te dijo que van a revisar si siguen con estos operativos o no no lo que comenta es que ahora van a revisar los protocolos para ver cómo les podrían estar brindando seguridad en estos operativos que realizan los agentes de tránsito que dice que estos operativos que estaban realizando pues nada más era de rutina para estar revisando los vehículos realmente ahí no se hace alguna detención en determinado momento que hacer alguna detención los agentes de tránsito hablan a los policías municipales y para que acuden y hagan la detención en su momento correcto Edith correcto pues estemos en contacto Edith vamos a ver qué pasa las campañas políticas se desarrollan el alcalde Antonio Arredondo alcalde con licencia busca su reelección lo notamos muy tranquilo en sus eventos pero el municipio no está tranquilo están pasando cosas como estas y no es la primera vez en Salamanca ataques a policías entonces y los otros candidatos también me imagino que tendrían que hacerse cargo es el municipio que quieren gobernar tendrían que hablar de esto tomar una posición con respecto a esto así es señor pues si está más tarde por ahí se los estaremos buscando muy bien Edith muchas gracias importante el dato murió el sexto policial que estaba herido también lo de a conocer el secretario del ayuntamiento iba tú ya nos habías dicho muy mal herido en código rojo y fallece en el hospital son seis las bajas de este ataque seis víctimas seis policías de tránsito así es señor seis muchas gracias estamos en contacto buenas tardes